Música Esta tarde, continuando con esta serie de Año Nuevo, yo quiero seguir hablando sobre nuestro lema y hacer discípulos a todas las naciones. Así que, esta tarde vengo con el título Extiende tus límites. Y así como hemos leído la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 13 al 15, esta tarde vamos a entender por qué nosotros tenemos que extender nuestros límites y cómo podemos extender nuestros límites. Antes de eso, yo quiero ir al año 1954 y ahí en las Olimpiadas de 1954 había un corredor inglés llamado Roger Bannister. Hasta ese momento, la milla que se recorría en esta competición de la Olimpiada había no sido menos de cuatro o cinco minutos por 1,609 metros de distancia. Pero en este año 1954, Roger Bannister, él rompió el Reco Mundial por una milla de 1,609 metros en 3 minutos 59 segundos punto 4. Así que, a partir de ese momento, las personas que lo consideraron a Bannister como un superhéroe inglés, comenzaron a desafiarlo y también otros corredores comenzaron a superar esta marca. Así que, no solamente Bannister, ahí en Inglaterra, sino otros atletas de otras partes del mundo, un oriental, dice la historia, que superó incluso este récord mundial que había hecho Bannister en el año 1954. Pero la cuestión era que hasta ese momento, hasta ese año, nadie se había atrevido a romper esta marca mundial. ¿Y cuál fue la diferencia de que hizo un hombre para que después de este rompimiento, de este récord mundial, en los meses siguientes, ni siquiera un año después, en los meses siguientes, muchos otros atletas comenzaran a romper este récord mundial hasta la siguiente Olimpiada. Hoy en día sabemos que esta milla de carrera se hace menos tiempo y tenemos atletas muy veloces. Pero lo que queremos hablar es de que basta que una persona corra las metas más allá, rompa los récords que están establecidos tradicionalmente o sistemáticamente, basta que una persona rompa esos récords, basta que una persona mueva esas metas o corra esas metas más adelante para que todos los demás sean motivados a seguir moviendo esas metas, rompiendo esos récords y avanzando hacia lo que supuestamente era limitado. Así que, ¿cuál es el problema? ¿El problema son los límites o el problema son las limitaciones? Póngase a pensar usted, ¿cuáles son sus límites o cuáles son sus limitaciones? ¿Cuál es el problema en su vida en este año 2019? Ahora que estamos empezando el año 2019, hay una pregunta que hacernos a nosotros mismos y decirnos, ¿estamos conscientes de nuestras limitaciones? ¿Sabemos hasta dónde llegan nuestras capacidades? ¿Hasta dónde quiere llegar usted este año 2019? ¿Hasta dónde ha marcado sus metas para este año 2019? Dios quiere que movamos nuestras marcas, que movamos nuestras mercas, que rompamos nuestro récord que hemos hecho año por año y que este año 2019 nos extendamos a un récord mayor, a un límite diferente. No el que estamos acostumbrados todos los años de que sí, yo este año voy a hacer este tal negocio, este año yo voy a tener en mi familia este o cual asunto, o yo voy a tener esta ganancia este año, o yo voy a aventurarme a hacer esto o aquello, como siempre lo hago todos los años. Pero sabemos que hasta nuestras limitaciones nosotros tenemos un cierto alcance. Pero Dios está hablándome y me está pidiendo que le hable a ustedes, que este año nosotros movamos nuestras marcas, extendamos nuestras limitaciones y rompamos todo récord que se ha hecho hasta hoy en adelante a través de nuestro ministerio hispano aquí en Corea. Muchas otras iglesias, como ya lo he venido diciendo anteriormente, se pusieron metas, propósitos para un ministerio, hablando del ministerio hispano hace 20 años atrás, cuando yo llegué a Corea, y pensábamos que sí, las cosas iban a ser de una forma u otra forma, pero según las circunstancias y las limitaciones que teníamos, esos récords, en vez de superarse, comenzaron a decrecer. Esas metas, en vez de avanzar, comenzaron a desaparecer. Y así que hoy en día los ministerios hispanos son muy pocos aquí en Corea. Me sobra una mano para contarlos. Y lo que asombra es que estamos viviendo en un tiempo donde los ministerios están estancados en las aguas que Dios les da cada domingo para beber. Nuestra visión de nuestra iglesia hispana aquí en Corea es no ser un estanque de una fuente que va allí moviendo esa misma agua desde el mismo lugar, porque si usted ha visto una fuente, esa fuente con un motor va brincando hacia el aire y vuelve a caer al mismo lugar. Nosotros queremos ser un río de bendición. Queremos ser un río que fluya por una corriente desde su fuente hacia las ciudades, hacia los lugares donde haya necesidad, donde haya sed de la palabra de Dios. Así que nuestra visión no es estar en un pozo, estar en un estanque, un lago inmóvil, donde esperamos que la gente venga a nosotros y no somos un río, yendo hacia la gente, yendo hacia donde está la necesidad espiritual, yendo donde haya esa sed de la palabra de Dios en español. ¿Amén? Así que cuando se acaban nuestras capacidades, nuestras limitaciones, allí es donde la mano de Dios, allí es donde Dios comienza a obrar en nuestras vidas. Realmente nosotros tenemos que entender que Dios quiere que, sí, usemos nuestras habilidades, usemos nuestras experiencias, nuestras capacidades, nuestro recurso para su gloria, pero Él quiere que pidamos a Él su poder, su bendición, aún mayor de la que tenemos, para poder alcanzar mayores metas, para poder alcanzar, en otras palabras, más personas para Cristo, más almas para el Señor. Como seres humanos tenemos limitaciones en un cierto número de capacidades también, pero a medida que vamos creciendo en nuestra fe, podemos alcanzar más objetivos, podemos alcanzar mayores metas. Como un niño, cuando un niño nace, él tiene ciertas limitaciones, ciertas capacidades que no puede hacer por sí solo todas las cosas. Necesita la mano de papá, la mano de mamá que le ayude, para que ellos puedan alcanzar algunas cosas más. Igualmente, Dios, como un Padre amoroso, quiere darnos de su mano, para poder alcanzar mayores metas, y que crezcamos en nuestra fe, que seamos niños en la fe, creyéndole todo a Dios, y que confiemos en su mano poderosa, que nos ayuda para alcanzar las metas que nos tracemos para este año 2019. Extienda sus metas. Extiéndalas este año más de lo que ya está acostumbrado a hacer todos los años. Hemos sido creados con un propósito. Dios nos ha llamado, escogido, adoptado, limpiado, salvado de nuestros pecados, para vivir una vida plena y llena de su gracia. Así que la gran comisión que nosotros tenemos, como dijimos la semana pasada, es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Como miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, compartimos esta misión. Pero como individuos creados con habilidades, talentos, capacidades únicas, tenemos nuestra propia misión. Dios nos ha formado en una sociedad, con un tipo de educación, con ciertas experiencias únicas en nuestra vida, que nadie más las ha vivido. Yo no puedo vivir su vida, usted no puede vivir mi vida, porque somos únicos. Y de la forma que Dios nos ha hecho, y de la forma que nos ha criado hasta el día de hoy, nosotros tenemos una misión que cumplir, un propósito por el cual estamos aquí en este mundo. ¿Usted lo cree? Hace muchos años atrás, para ser más o menos exacto, unos 10 años atrás, yo leí este libro que me impresionó mucho, Una vida con propósito. Y este libro estaba subtitulado, ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Así 10 años atrás, comencé a leer este libro, y realmente impactó mi vida. Recién era un miembro de la iglesia, recién estaba dirigiendo la alabanza, como líder de la alabanza, y a partir de este tiempo, con las predicaciones del pastor Rick Warren, allí en su iglesia, en Estados Unidos, comencé a entender que yo tenía una vida con propósito. Así que me comí el libro entero, y comencé a leerlo, incluso me compré uno con tapa gruesa para colección, para que algún día mi hijo lo lea. Y de este libro yo rescaté algunas cosas que yo quiero compartir con ustedes esta tarde. A los que están viendo en televisión también, a los que están viendo por internet, quizás ya lo habrán leído este libro, de alguna forma u otra, o habrán escuchado este libro, ya tiene su segunda edición después de 10 años. Pero yo yéndome a mis apuntes de hace 10 años atrás, quiero compartir esta enseñanza que aprendí, especialmente para vivir una vida con misión, una vida que está hecha según el plan de Dios para que nosotros llevemos el Evangelio a toda criatura. Primeramente, lo que tenemos que ver es el mensaje que tenemos en nuestra vida. ¿Qué vamos a llevar? ¿Qué mensaje vamos a llevar? Cuando nosotros nos convertimos en creyentes, también nos convertimos en mensajeros de Dios. Dios nos ha dado un mensaje para compartir. Tenemos un número de experiencias que Dios quiere que usemos para atraer a otras personas a su presencia, ¿verdad? Así que nuestro mensaje de vida consta de cuatro partes. Primero, según Riguare, el testimonio. Segundo, las lecciones de vida. Tercero, las pasiones de vida. Las pasiones divinas. Y cuarto, las buenas nuevas. Sí, nuestro testimonio porque es así que nosotros hablamos de cómo comenzó nuestra relación con Dios. O cómo está nuestra relación con Dios. Y cómo va a seguir nuestra relación con Dios. Las lecciones de vida, ¿por qué? Porque allí compartimos lo que Dios nos ha enseñado. Nuestras pasiones de vida. ¿Por qué? Porque Dios nos da a nosotros una forma de vivir que nos llena plenamente. Y la obra que Dios hace en nuestra vida nos apasiona para servirle con todo nuestro corazón. Las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje de salvación que tenemos que llevar. No vamos a galarnodearnos nosotros de lo que somos, lo que Dios ha hecho por nosotros, sino el mensaje es que una persona crea en el Señor Jesucristo y sea salva. Yo puedo hablarle de mi vida entera aquí en los 21 años en Corea, pero no se trata de mí. Se trata de usted. De que usted crea en el Evangelio y de que usted conozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es el mensaje. Esa es la buena nueva que tenemos que llevar. Así que primeramente, ¿cuál es nuestro testimonio? Sí, ¿cuál es su testimonio? ¿Cómo Cristo marcó una diferencia en su vida? Usted puede evaluar eso. ¿Cuál es su vida con Cristo y cuál es su vida sin Cristo? Si usted ya tiene un testimonio, tiene un mensaje. Cuando comparte su testimonio, su vida en esta tierra comienza a tener una misión. Su misión es compartir su mensaje, el mensaje que Dios ha puesto en su corazón. Según lo que nosotros experimentamos, ese testimonio se hace personal. Y ese testimonio es mucho más eficaz que cualquier sermón, que cualquier pastor pueda predicar o que yo pueda predicar aquí en este púlpito. ¿Por qué? Porque es la enseñanza de la vida de una relación con Dios. En 1 Pedro 3.15 dice, Estad siempre preparados. Siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, estar listos para evangelizar, estar listos para testificar del amor de Dios en su vida, para que ellos puedan entender que si hay algo en su vida que lo hace feliz, es solamente el servir a Dios, amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. Así que, cuatro puntos principales que tenemos que nosotros prestar atención cuando compartimos nuestro testimonio. Primero, ¿cómo era mi vida antes de conocer a Jesús? ¿Qué tipo de vida era? ¿Quién era yo? Bueno, si yo le hablaba de mi vida, nos quedamos toda la tarde y toda la noche aquí. ¿Cómo supe que necesitaba a Jesús? ¿Cuál fue ese punto de retorno? ¿Cuál fue ese punto de renacimiento, de partida nuevamente en la presencia de Dios, delante de Dios? ¿Cuál fue ese punto de encuentro? ¿Cómo supe que necesitaba de Jesús? Tercero, ¿cómo rendí mi vida a Jesús? Porque, obviamente, no fue fácil. No es fácil nosotros rendirnos al Señor. No es fácil decir, bueno, hoy me predicaron y yo creí, y bueno, ya soy cristiano. No. Si usted realmente ha nacido de nuevo, hay una lucha, había una lucha en su corazón. Dejar esa tradición, dejar la familia, dejar los amigos, dejar las costumbres, dejar los vicios, y empezar una vida de santidad en la presencia de Dios. Eso no es así de fácil. Eso cuesta sudor, lágrimas, rodillas dobladas, tiempo meditando en la palabra de Dios, aumentando la fe y pidiendo a Dios sabiduría, fuerza para resistir toda tentación y para echar afuera al diablo dentro de su corazón. Cuarto, ¿cuál es la diferencia que Jesús ha hecho en su vida? Pregúntese a sí mismo, y después de tanto tiempo, ¿qué tipo de persona soy? En otras palabras, ¿cuánto ha madurado usted en la fe? ¿Usted sigue siendo todavía un bebé en Cristo? ¿Todavía necesita que se le predique los fundamentos de la fe cristiana? Bueno, si recién ha nacido de nuevo, sí, pero si ya tiene tiempo, años, en la fe, ya usted debería ser un maestro, ya debería ser un profesor de escuela dominical, ya debería, si no tiene el llamado, estar en un seminario, o haber atendido muchos discipulados, seminarios y programas de ayuda para poder evangelizar más personas. Así que ese es su testimonio, y quiero que este año 2019 usted se marque esa meta, corra esas marcas, diga, bueno, yo fui un cristiano así tranquilo hasta el año pasado, este año no, voy a ser un cristiano radical, y voy a evangelizar a toda criatura. ¿Amén? Luego es la lección de vida. ¿Cuál es nuestra lección de vida? En otras palabras, ¿qué me ha enseñado el Señor acerca del fracaso? ¿Qué me ha enseñado el Señor respecto a la carencia de dinero? ¿Qué es lo que me ha enseñado el Señor en cuanto al dolor, al pesar o a la depresión? ¿Qué me ha enseñado el Señor a través de la espera? ¿Qué me ha enseñado el Señor a través de la enfermedad? ¿Qué me ha enseñado el Señor respecto a la desilusión? ¿O qué me ha enseñado el Señor a través de mi familia? ¿O qué he aprendido a través de mi familia? ¿Qué he aprendido a través de mi iglesia? ¿Qué he aprendido a través de las relaciones con otra persona? ¿Qué he aprendido a través de mi grupo espiritual, o mi grupo de amigos, o mi grupo de la iglesia? ¿O qué he aprendido a través de mis críticos? en otras palabras todas esas cosas que nosotros pensamos que son negativas en nuestra vida fueron lecciones de vida todas esas cosas que nosotros hemos pasado querer y sin querer son lecciones de vida las lecciones de vida no son las cosas buenas que nos pasan y las cosas triunfantes que podemos decir bueno, y yo fui a esta persona y aleluya, ahora soy victorioso no, eso es un evangelio triunfalista que nosotros no predicamos si no está en la Biblia si bien es cierto, vamos en victoria en victoria a través de la fe en Cristo Jesús la realidad de la fe es sufrir a veces fracasar a veces tener dolor, a veces pasar enfermedad pero con todas esas podemos decir Emmanuel, Dios ha estado conmigo y por ese motivo yo puedo decir soy más que victorioso en Cristo Jesús ¿por qué? porque a pesar de todas esas circunstancias, a pesar de todas esas tentaciones, nada me ha separado del amor que tengo en Cristo Jesús así que, ¿cuál es la lección de su vida? luego, en tercer lugar las pasiones divinas Dios le da a algunas personas un tipo de pasión una pasión divina una pasión para defender una causa para hablarle a cierta persona o a un grupo para fomentar o extender su reino ¿qué tipo de pasión usted tiene? Dios le puede dar una pasión divina para alcanzar con el Evangelio a un grupo de personas por ejemplo hombres de negocios jóvenes inmigrantes extranjeros madres deportistas estudiantes o intelectuales usted escogerá el grupo usted pondrá pondrá la categoría de qué personas usted quiere poner su energía su amor su capacidad en otras palabras su pasión si le pide a Dios que le dé una pasión él pondrá en su corazón una pasión divina que será como un aceite que llegará a su corazón que hará que ese motor de su corazón palpite fuertemente y podrá usted cumplir las metas y los propósitos que Dios tiene para su vida y que Dios ha preparado para que ande en ellos así que tiene usted pasión en su corazón uno cuando está enamorado está apasionado por la persona que ama y no importa si es la distancia no importa si es si hay dinero o no hay dinero cuando una persona está apasionada con alguien no oye otras voces simplemente se traza una meta yo quiero conquistar el corazón de esa persona yo quiero casarme con esta persona yo quiero pasar el resto de mi vida con esta persona y el tiempo se hace eterno cuando uno está en la presencia de esa persona tan amada de la misma forma tiene que ser nuestro propósito en el amor de Dios cuando nosotros estamos en la presencia de Dios entonces nada más importa ya es estar con él es decir señor que quieres que haga señor que quieres que yo haga para agradarte porque cuando uno está enamorado lo único que piensa es como agradar a la otra persona y mi amor te gustan los chocolates inmediatamente me voy aquí a la china a traértelos si mi amor que te bajo la luna yo soy un astronauta y me subo al siguiente cohete a bajarte la luna si como se acuerda y entonces nosotros podemos estar enamorados de Dios o estar desilusionados de Dios la cuestión está en que hemos puesto nuestras metas hemos puesto nuestra meta en que Dios supla mis necesidades en que Dios me ayude a hacer mi propósito mi plan y llenarme de mis bendiciones o de bendecir al Señor de agradar al Señor de decirle Señor ¿qué quieres de mí? toma todo lo que tú has hecho en mi vida tuyo soy así que nosotros tenemos que ahora vivir con pasión este año 2019 y pedirle al Señor Señor dame una pasión divina por las almas perdidas siguiente las buenas nuevas las buenas nuevas es nada más que el mensaje de salvación en Hechos capítulo 1 versículo 8 el Señor Jesús dijo a sus discípulos pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra así que el evangelio ¿qué cosa es? la buena noticia la buena nueva y el campo ¿cuál es? el campo misionero es está más cerca de lo que usted se imagina empieza como dice la escritura allí en Jerusalén ¿qué representa Jerusalén para nosotros? es nuestro entorno puede ser nuestra familia Samaria o Judea perdón puede ser nuestro vecindario las personas con las cuales nos relacionan todos los días Samaria pueden ser las personas desconocidas que sabemos que están ahí pero no hemos hecho contacto con ellos y lo último la tierra es todo lo que está más allá así que nosotros si buscamos un campo misionero lo tenemos ya al alcance de la mano mire a su alrededor y vea cuál es el campo que Dios ya ha preparado Dios está buscando obreros para esa mía que es mucha ¿qué ha dispuesto a hacer para las personas que conocen para que ellos vayan al cielo? ¿a usted ya visto alguna persona que sabe que si esta noche se muere se va a ir al infierno? ¿la ha invitado a la iglesia? ¿ha compartido su historia con él? ¿le ha regalado un libro cristiano sino la Biblia? ¿le ha invitado a comer y pasar un tiempo de amistad y compartir sus necesidades mutuas espirituales? ¿ha orado por ellos hasta que ellos sean salvos? evalúese usted mismo ¿cómo ha usted compartido las buenas nuevas? y hágase esa pregunta ¿estará alguien en el cielo gracias a mí? ¿habrá alguien en el cielo gracias a mi testimonio? ¿gracias a mi pasión? ¿gracias a mi vida y al mensaje que he compartido? usted mismo sabe la respuesta así que seamos cristianos verdaderos no como aquellos que van de iglesia en iglesia que no tienen ningún objetivo que no tienen ninguna meta y que simplemente van religiosamente cada domingo a confesar su mea culpa y poder decir bueno ya pasé una semana más y si Dios quiere que me lleve al cielo y si no me iré al infierno sin saber a dónde va a ir después de que deje este mundo romanos capítulo 10 versículo 14 como hemos leído la escritura esta tarde dice ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿y cómo oirán si nadie les predica? ¿es usted un cristiano de clase mundial o es usted un cristiano de clase mundana? el cristiano mundano es aquella persona que busca que la iglesia le beneficie en algún lugar que reciba bendiciones de otras personas bueno yo voy a la iglesia porque ahí voy a conectarme con mi compadre mi compadre me va a ayudar en mi negocio o yo voy a ir a la iglesia porque yo quiero que el pastor ore por mí porque yo tengo aquí el hombro que me está doliendo o yo quiero que que ir a la iglesia porque yo quiero que Dios me favorezca este año para que todas las cosas me vayan bien para que mis hijos vayan bien en su escuela para que yo tenga buenos negocios y para que me caiga un sencillito más de lo que acostumbrado ese es el tipo de cristiano mundano que solamente pone su mirada en las cosas del mundo como dice su palabra las metas de él están en el mundo pero el cristiano mundial es aquel que tiene el corazón de Dios y que ama al mundo como Dios amó al mundo el cristiano mundial es que se enfoca en todo la toda la creación porque Dios creó al mundo deje de pensar en sí mismo y comienza a pensar en los demás este año póngase una meta de pensar en una persona que necesita de usted para ser salva en otras palabras para ir al cielo y no irse al infierno filipenses capítulo 2 versículo 4 dice no mirando cada uno por lo suyo sino cual cada cual también por lo de los demás así que cambie su perspectiva la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna Dios es un Dios universal él siempre ha amado al mundo y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que testificar hasta lo último de la tierra o sea que nosotros tenemos que ir a todas las naciones posibles si no puede ir físicamente entonces ayude a un misionero para que vaya a todas las naciones colabore con la obra en nuestra iglesia están visitándonos muchos misioneros últimamente creo que ya vamos como 10 ya y en los 4 meses que tenemos aquí ya han pasado muchos misioneros que nos están visitando y están orando por nosotros y están pendientes de nosotros porque están viendo que la mano de Dios se está moviendo aquí y que algo está sucediendo en esta iglesia que los misioneros quieren que algo pase y que si Dios prepara este lugar para que muchos adoradores en español vengan que adoren aquí en espíritu y en verdad empiece pidiéndole al Espíritu Santo que le ayude a pensar en las necesidades espirituales de los no creyentes así que para terminar déjese de hacer excusas déjese de tanta excusa Dios tiene un plan para su vida un plan maravilloso que quiere que usted tome a cargo tome en cuenta y que quiere que usted se partícipe no solamente materialmente o físicamente sino con corazón con pasión así que hermanos esta tarde usted que excusa tiene para no servir al Señor que es lo que Dios está poniendo en su corazón evalúese a sí mismo estoy listo estoy listo para recibir el apoyo de Dios estoy listo para recibir la bendición de Dios estoy listo para recibir el Espíritu Santo y poder ir a todas las naciones así que no se haga excusas a sí mismo sea creativo para cumplir esa misión esa meta que Dios tiene para usted este año 2019 no diga es que yo solamente hablo mi idioma sabe que cuántas personas quieren aprender su idioma y cuántas personas quieren practicarlo con usted así que el idioma no es una barrera no diga que no tengo nada que ofrecer porque no tengo dinero usted sabe que ha sido formado con una habilidad con experiencias con capacidades que nadie más ha vivido Dios puede usar esas habilidades experiencias y capacidades no diga que soy muy viejo no diga soy muy joven todavía porque Dios tiene proyectos para su vida planes y un futuro no para que usted sufra sino para prosperarlo para que sea bendecido haga proyectos de corto plazo entienda que la gran comisión es su misión que usted forma parte de una misión que Dios ha dado a su iglesia y nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que seguir esa misión que Dios empezó allí en la cruz del Calvario la salvación Dios ofrendó su cuerpo allá en la cruz dando todo lo que él tenía para que usted y yo seamos salvos ahora nosotros el cuerpo de Cristo tenemos que dar este cuerpo la iglesia para servir al Señor para servir a los que van a creer en el Evangelio a los que van a vivir el Evangelio y los que van a compartir el Evangelio nuestra iglesia tiene un propósito es de ir y hacer discípulos a todas las naciones las naciones Gracias por ver el video.